La vigorexia, ostras tío, es un tema que siempre quería hablar con alguien que la haya pasado porque es una locura. Yo entreno en el gym y a veces sientes la sensación de que te quedas atrás con gente que toma sustancias anabolizantes, que están compitiendo, que dices tío, yo no puedo ir a ese nivel. Y sé que es un problema para muchísima gente a día de hoy, sobre todo para esa gente insegura, chavales que están ahí flaquitos, que quieren verse grandes. ¿Cómo es vivir con vigorexia para que la gente lo entienda? ¿Qué es lo que sientes cuando tú te ves en el espejo y cómo sales de ahí? La cosa es que la mayoría de las personas que tienen vigorexia no lo saben y dicen no, yo no tengo vigorexia, no pueden admitir. El primer paso para cambiar es afrontar la realidad, pero yo te voy a decir unos cuantos signos que si tienes, son signos de que eres vigorexico. Nunca te ves lo suficientemente definido, aunque tengas abdominales, o nunca te ves lo suficientemente grande, aunque estás grande. O literalmente te quitas la camiseta como que te da vergüenza, aún no estás cómodo cuando realmente cualquier persona querría tener tu físico. Esta es una muy buena también, te preocupa demasiado los ángulos de las fotos, es como solo te tiras fotos de un ángulo. Yo antes me grababa vídeos y a mi editor era un caos, era no, 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 no. Yo últimamente me hacía unos planos, tío, y tenía que acabar y mirarlo. No, 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 rebona. Más abajo para que me vea más grande era loco. Eso es lo que te digo, o sea, si tú estás haciendo eso, yo ahora mismo es como, llego aquí y me da igual dónde están las cámaras, si me enchufas mi lado malo me suda los huevos. Eso es lo que te digo, es como, me da absolutamente igual porque no estoy pensando en mí, es el mensaje que estoy llevando. Son esos signos, eres vigorexico. Si te haces la fotito, el típico que se echan para adelante para salir más grandes. Es como, yo ahora me echo fotos cuando me piden fotos y es como, estoy así. ¿Cómo te das cuenta? Me da igual que salga así y mi brazo se vea enano. Es como, porque es la perspectiva, es que me da igual, ¿sabes? Porque eso es el vigorexico y realmente mucha gente lo padece a más grado o menos, pero también la vigorexia es cuando tu prioridad también es tu cuerpo. Cuando tu cuerpo está en una prioridad muy alta, más que tu mente, más que tu sabiduría, más que tu dinero, más que tus relaciones, ¿entiendes? Cuando vas con tuppers por la vida, tío, no tienes que ir con tuppers por la vida. Puedes comer en cualquier restaurante y seguir tus macros, ¿entiendes? Cuando tienes experiencia. Pero no hace falta llegar a ese extremo. ¿Recuerdas el día exactamente en el que pasas de ser, o sea, tienes este problema, pero pasas a ser consciente de él? Es decir, ¿cómo es? ¿Es un día? Sí. ¿Te lo dice una persona externa? Es difícil porque no es un día. Claro, no. ¿Sabes lo que te digo? Es un proceso, pero por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. O sea, es cuando yo lo superé, antes estaba obsesionado con mi, no para hacerme, mira mi Instagram ahora, ¿cuándo he puesto una foto sin camiseta? Y antes era todo fotos sin camisetas. Es que no, ¿sabes lo que te digo? No, 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 no me miro al espejo. Sí me gusta verme, es como, pero no me miro de la misma manera. Mira, yo me di cuenta, y por eso mi mujer me ayudó a superarlo. Es el entorno, es lo que te digo. Porque yo estaba en un entorno de fitness y tal y culturismo. Y de repente me junto con mi mujer que está fuera de ahí y me ve de otra manera y yo, oh, guau. Y me hace ver que, no, que estoy bien, que es suficiente. Y como realmente es la única que me importa, oye, es mi chica, oye, si ella me ve bien físicamente es como, es la única que necesito que me valide, ¿no? Al final, a través de ese proceso, llegó un momento que dije, fuck, incluso dejé de traquear los macros obsesivamente. Llevaba años, no necesitaba traquearlo porque llevo años haciéndolo. Y cuando de repente, como que se me olvidó el tema este de la obsesión con el físico. Y pasan como unos meses, tres meses o cuatro, y digo, fuck, es como, me veo mejor que nunca, tú. Era como, más grande, más, no a lo mejor más definido, pero definido. Y digo, si es que literalmente se me ha olvidado mi cuerpo. Ni he pensado en mi cuerpo este último mes. Es como, no solo es el estrés que tú creas, de la mierda esa, te cohibe todo, tío. Entonces, cuando llegas a esa paz, tranquilidad, frente a tu físico, todo fluye, más lo que digo, el flow, este, ese. Y tienes, si quieres superarlo, tienes que cambiar tu entorno, cambiar tus prioridades. Y si tú lo tienes, seguramente estás pidiendo una copa, ¿vale? O persiguiendo, y la cosa es que te estás comparando con gente constantemente. Tienes que dejar de mirar a otros físicos. Porque si tú te comparas, siempre pierdes, ¿entiendes? O sea, oh, yo tengo un Lambo, ya, ese tiene cuatro. Y cuando tengas cuatro, ah, ese tiene ocho. Y cuando, oh, yo, mi mujer, ese tiene esa y ocho más. Es como, nunca vas a ser feliz. Tienes que dejar de mirar fuera. Entonces, mírate a ti al espejo, mírate dónde estabas hace cinco años, dónde estás ahora. Tío, si yo miro mi foto de hace ocho años y dónde estoy ahora, es como, fuck. Es como para no estar contento. Eso es lo que tienes que ver, realmente, tu progreso. Si progresas físicamente, mentalmente, espiritualmente, ¿vale? Si progresas económicamente.